El encorramiento con las caderas en abducción es una forma para intentar limitar el movimiento de retroversión de la pelvis. Un experimento muy interesante es aumentar la tensión de la musculatura aductora de forma que al hacer el encorramiento la pelvis va a quedar más fija y el movimiento de retroversión va a ser menor. Otro experimento interesante es pedirle al ejecutante que aumente el arco lumbar y meter nuestro brazo debajo del hueco. Se le pide a continuación que haga encorramientos del tronco sin perder la curvatura. Sin embargo no va a poder más que elevar un poco el tronco porque cuando le digamos que lo eleve un poquitín más para realizar realmente lo que supone un encorramiento se va a producir una pérdida de los dosis lumbar y nos va a atrapar la mano debajo de su zona lumbar. En este ejercicio sujetamos los talones del ejecutante que mientras realiza los encorramientos lo que hace es tirar de sus pies hacia los glúteos de forma que va a activar la musculatura isquiosural. De esta forma se supone que se produciría una inhibición de los flexores de cadera y por tanto el ejercicio sería más seguro. Si bien no toda la investigación sustenta esta teoría. De cara a permitir que la persona aprenda a realizar el encorramiento y controlar su patrón neuromuscular realizamos ahora este ejercicio mientras nos presionan de las rodillas hacia abajo para fijar las extremidades inferiores. Otra forma de hacer el ejercicio sería encorramientos realizando una contracción isométrica de los glúteos. Ahora nos van a soltar las rodillas para que nuestro sistema neuromuscular y sistema músculo esquelético se adapte a diferentes situaciones. Realizar encorramientos mientras mantenemos una contracción isométrica moderada de los glúteos va a generar una mayor fijación pélvica que le va a permitir al resto abdominal activarse con mayor intensidad. Además, si utilizamos esta forma de hacer el encorramiento deslizando las manos por una superficie o bien deslizando las manos por encima de nuestros muslos podemos controlar hasta donde sube el ejecutante indicándole donde deben llegar como máximo las puntas de sus dedos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!